Así es, volveré a Japón chicos Voy a papón de nuevo Voy a hacer un video específicamente para el canal principal de YouTube En donde voy a cumplir unas metas de Japón Supuestamente en el video me habla Naruto Muy pendejo, es muy pendejo Pero voy a tener varias, van a ver este, varias tareas que tengo que cumplir O sea yo voy a tener como un listado de cosas Va a estar interesante wey La idea es exclusivo que sea un video para YouTube pues Tengo un archivo que se llama Misiones Secretas de Japón Ok, tengo misiones secretas como 1. Encontrar un carro tuneado de anime 2. Comprar el disco original de Pepsiman 3. Sacar un muñeco de pinza, eso está fácil 4. Conseguir 10 juguetes sorpresa de gachapón Y hacerles un review 5. Buscar y comprar el manga más estúpido que encuentre 6. Hacer cosplay, cantar una canción en karaoke 7. Tomarme una foto con Hatsune Miku No sé cómo lo haré, pero lo haré Grande Misa va a Japón solo a grabar así es Y... Tengo una canción Tengo una canción grabada Del cual le pienso hacer videoclip Allá en Japón también Uy, estoy... Estoy desatado wey Estoy desatado, estoy loco Estoy loco yo wey Entonces estoy anotando Estoy anotando todavía más Más tareas por hacer en el viaje Ah, tengo que ir a un café de maid Y vestirme de maid Oh, es cierto Hablando de música ¿Qué pasó con copyright? Ok Vamos a hablar acerca de lo del copyright otra vez Chicos, porque creo que lo dejamos de hablar Lo dejamos pendiente Perdón, no hablamos de eso la otra vez Resulta Que hace mucho Hace mucho Hace como un mes Alguien Alguien estuvo Estuvo como la dichosa y bella idea De subir mi canción de Kirby Rap Para ayudarme Iba a hacer un video de esto Iba a hacer un video completo sobre esto Hablando acerca de las ayudas que no son ayudas Pero creo que ya no es necesario hablar de esto Así que, pues, si quieren hacer clip chido Si no, pues Es un chisme Si, fue un chisme un poco Un poco problemático Eh, resulta que un día me levanté Un día me levanté Y resulta Que me pusieron copyright Por mi video de Kirby Mi Kirby Rap ¿Por qué chingados me pondrían? ¿Copyright? Por mi propia canción Que yo hice Yo dije, bueno, si me pusieron copyright Debería haber sido Nintendo O sea, está en su derecho Yo no pensaba en O sea, yo Por ejemplo A mí me dicen ¿Por qué hay canciones que no subes a Spotify? Porque hay canciones que, por ejemplo Hago con temática o con música de videojuegos Es el 50% mía 50% del Del creador de la canción En este caso ¿Quién era el creador de la canción de Kirby? No sé Pinche Y Saturo Iguata Saturo Iguata Era presidente De Nintendo Se cansa en paz Pero no sé La persona que haya compuesto la canción De Kirby, ¿no? Entonces No la voy a poner En todas las redes Donde pueda monetizar Porque no es 100% mía ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Pues alguien Alguien en algún momento Se le ocurrió La bellísima idea Y decir Güey, yo quiero que la canción de Misa Esté en Spotify Sí Esa canción de Kirby Debe estar en Spotify Ah, pues Se le ocurrió a esta persona Decir ¿Sabes qué? Voy a subirla a una distribuidora de música A una disquera distribuidora digital Voy a hacer como que la canción es mía Para subirla a Spotify Ayudaré a Misa A que suene en otros lugares De que esté En otras plataformas Así es Eso haré Entonces la disquera le dice La, la, la No disquera La distribuidora Esa es una buena canción ¿Es tuya? Porque eso dice En los pinches términos y condiciones De nuestra pinche página Es tu canción Como para subirla a Spotify Con tu nombre Miska Y una persona Y esta persona dijo Simón Es mía Ah, pues está bien Vamos a chingarnos a todo mundo Que haya puesto esta canción Que no seas tú Entonces Mi canción De repente Tiene un reclamo de copyright Porque dice Viejo Nosotros conocemos al que hizo esta canción Y no eres tú Entonces yo digo ¿Quién chingados es? Un tal Miska ¿Qué chingaste? Pasa Escúchame Escúchenme O sea, no le No quiero tirarle Hate Ni nada A nadie Porque creo que lo hizo con buena intención Creo que lo hizo con la intención De que mi música sea Escuchada en otras plataformas De que esté en Spotify De alguna forma Y no es la única vez que ocurre No fue la única Ni creo que vaya a ser la última Otra persona en Spotify Después No da cuenta Voy a buscar eso Otra persona también Hizo lo mismo Pero esta Con mi nombre Bueno, no necesariamente mi nombre Se hizo una cuenta Y se hizo llamar Sinfonía Misa Y la cosa es que hizo esta cuenta Ok, chequen Esta es mi cuenta real De Spotify That's me Así que sí Canciones que yo he subido Bien, excelente Esta otra persona Que se llama Sinfonía Misa El cual es un artista verificado Por alguna razón Subió canciones mías Un chingo Subió varias Varias canciones mías Y en esta página decía Que es un fan Que está ayudándome A subir las canciones En Spotify O sea, está bien Es Qué lindo Pero por tú subirlas A Spotify, carnal Me pusieron copyright En cada una de las canciones Que subiste No No podía Monetizar los videos Donde había canciones Que subió esa persona Porque me decían Viejo Misa Sinfonía Esa canción no es tuya ¿Ah sí? ¿De quién es? Es de Sinfonía Misa Esta persona se dio cuenta Porque una persona En En YouTube Hizo un video Fue la persona Que hizo que la gente Se diera cuenta Candle Candle Espero estar diciendo A ver tu nombre Hizo un video Que se llamaba Le están robando Mi Sinfonía El Kirby Rap Precisamente Él habla en este video De que toda la gente Que hizo videos Me hicieron a mí Una parodia Un mod De Friday Night ¿Cómo se llama? Friday Night Funkin' En el que me hacían O sea Me hacían el mod Con la canción de Kirby Buenísimo Maravilloso Maravilloso Very nice Ese chico Hizo un video Le salió copyright A él le saltó el copyright Por una canción Que era la de Kirby Y él en el video dice Si fue Misa Entendible Totalmente entendible Es su canción Pero Güey No, no, no Chicos Que sepan Que nunca Nadie Va a recibir Nada de una queja De alguien Que haya subido Algo mío Nada Nunca Si yo subo algo Para la red Si no está en mi canal Es suyo ¿Ok? Es de todos Mi contenido es para ustedes Para que ustedes hagan Lo que quieran con él ¿Ok? Yo nunca voy a Nunca le voy a poner copyright A alguien Porque es una canción mía Porque a mí me A mí me encanta Que la gente haga cosas Con mis canciones Con mi contenido Con mis videos Hagan parodias Lo usen de meme El problema es que Esta persona Que hizo lo de subir la canción Evitó que mucha gente Pudiera hacer eso Pasó con esta persona Con Sinfonía Misa De que gente Que subía pequeños pedazos De canciones En las que yo salí En las que Él subió Le daba copyright A la gente Y el video Pues no No aparecía En ningún lugar Y hizo esta investigación Este chico Y él dijo Exactamente todo Tal cual Véanlo si gustan Muy muy bien pensado Todo Le contesté En el post Precisamente Le hice un comentario En el que yo decía Precisamente que tenía razón Y que no es la primera vez Que ocurre Ah Y pasó con los demos También Es verdad Es verdad Mucha gente Mucha gente De seguro Algunas personas De aquí de chat Sabrán de una canción mía Que se llama Perdón Una canción viejísima Que dice La de es horrible Que todo se derrumbe así Una de mañana despiertas Y ella No es aquí Esa canción No la había podido subir Ni otras canciones Que había subido Porque yo la subía Con mi Distribuidora musical Y me decían Estas canciones Ya están En Spotify Decía Cómo chingados Van a estar en Spotify Si yo soy el dueño Y era porque Gente había subido Los demos Entonces sí Es un problema Pero Por suerte Por suerte La gente que hizo Estas cosas El que subió La canción de Kirby Y el que subió Estas canciones A nombre de Sinfonía Sinfonía Misa Agarro el rollo Y vio Vio eso Vio que Que afectaba pues Que afectaba no solo a mí Sino a la gente Que usaba las canciones Y que no podía subir canciones Misa subiendo canciones De desamor Teniendo novia No es No es basada en mi vida Era Era La historia de un amigo La cosa es que sí Lo cambiaron Y quitaron de la plataforma Y me envió a mí mismo La disquera La distribuidora Me envió un mensaje Diciéndome Lo siento Acabamos de ver que Que esta canción era tuya Y la teníamos nosotros I'm sorry Por cierto Quieres trabajar con nosotros E incluso La persona Que esta Sinfonía Misa Que tiene todavía dos canciones Por cierto Abajo aquí En descripción Aquí en descripción Tiene un mensaje Que decía Soy un fan de Misa Que quiero ayudar A compartir las canciones Ahora puso Se acabó Cabrón No seas tan Melodramático Entonces sí Ya las canciones Ya me regresaron A mí el copyright Sí Aquí abajo decía Aquí abajo tal cual Salía un mensaje Que decía Ey esta canción Es de otra persona Entonces ya De hecho muchos comentarios Probablemente Si me voy aquí viejos Ya no están los mensajes De hace unos días Pero Hace semanas Hace semanas La gente se daba cuenta De eso Y Y todo el mundo Estaba diciendo Misa te robaron las canciones Te robaron De todas De todas O sea Ahorita ya no Porque son hace siete días Todo esto pasó hace como diez días Entonces ya Ya pasó No le había emitido Copyright al rap ¿Ves? Si te lo quitaron La gente se había dado cuenta Gracias a la gente Que se dio cuenta Y los que me hicieron saber Todo esto Disculpen que no les contestaran Pero estaba viendo Qué rollo Fue una semana Una semana difícil Nací gracias al gran invento Llamado Gameboy Las batallas y aventuras Forman lo que ahora soy Redondo y peligroso Debes tener precaución Con comer soy feliz Y almuerzo sin tenedor Campeón en las batallas En el Super Smash Bros Siempre defiendo galaxias De su destino atroz